¿Viste en la cocina? Miren chicos, vamos a hacer así. Vamos a agarrar cebollas. Una vez que tengo estas cebollas, las cortan... Cebollas las pueden cortar a la mitad para que den sabor durante la cocción de este plato. Cortamos las cebollas ahí y ahí. Una vez que están las cebollas, vamos a poner las hierbas que tengas. Puede ser... A mí me gusta el tomillo para el cerdo, un poquitito hoja de romero, algún diente de ajo. Ahí está, ajo. No vale la pena sacarle la piel en este caso, no ganamos mucho. Acá tengo lo que es el costillar de cerdo. Es lo que siempre les digo, el costillar de cerdo involucra todos los cortes, que básicamente es el matambre y también aparte de tener matambre, desde ya que tiene el vacío, lo que le dicen manta cuando las costillas no están limpias y no están todas cubiertas de carne y demás, se llama manta. ¿De acuerdo? Entonces, colocamos la carne, la salamos un poquito, por arriba ponemos también un poquitito más de... Ahí. De cebollitas, algunos dientes de ajo. Ahí va. Más tomillo. Le ponemos, por ejemplo, para perfumar un poquitito de vino blanco. Ahí. ¿Se acuerdan que yo antes les mostré ya hace un buen rato cómo estaba la carne en el horno, que había puesto hoy a las aproximadamente 8 de la mañana? Puedo poner vino y agua. Es lo que digo, yo puedo poner agua y nada más, y se va a ablandar. No es que nada más la acidez del vino va a hacer que se ablande. Le podés poner agua, caldo, y se va a ablandar también. Bien, el secreto, como siempre decimos, es tapar esta preparación. Acá mismo, si vos querés hacer más de un costillar y tenés un horno que entra un recipiente, puedo poner uno arriba de los otros los costillares y los dos se van a ablandar. ¿Se entiende? Pongo uno arriba del otro, separado para que tengan un poquito más de sabor, con sal, pimienta si querés, y la cebolla, pero puedo apilar dos. ¿Se entiende eso? Pongo acá, los tapo y los llevo al horno, horno tranqui, 140 grados, el tiempo aproximado para ablandarlo es de dos horas. Dos horas de cocción y vas a quedar perfecto. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a... A las dos horas, cuando está blando, lo que podés hacer es que se empiece a dorar, porque a las dos horas queda dorado y punto. ¿Sí? Mirá. Lo que haces es, básicamente, básicamente, lo sacás del horno, lo sacás de la asadera donde estaba, lo pongo... ¿Ves? Esta es la asadera donde estaba, que adentro hay cebolla, el ajo, el tomillo, el laurel, las diferentes productos que están ahí abajo, quedaron, ¿los ves? ¿Sí? Entonces, simplemente estaba tapado hasta ese momento, dos horas tapado. A las dos horas lo saco y lo pongo sobre una rejilla y sale sacó el papel. Subo el horno a 160 grados y empiezo a dorarlo. Esto está listo para comer, sin ningún problema. Hoy lo vamos a hacer con salsa barbacoa. Yo lo que pretendo es lo siguiente. Tengo una barbacoa. Yo ahora te voy a mostrar... La barbacoa la podés comprar. ¿Sí? Podés utilizar las barbacoas industriales. Si llego, te muestro cómo se hace, porque es cocinar unos productos, mezclarlos. Es relativamente fácil hacer la barbacoa en forma práctica, a no ser que seas muy fanático de la barbacoa, para no tener que comprar tantas cositas y demás, podés utilizar la comprada, a no ser que quieras vos tener tu fórmula de barbacoa, porque cada barbacoa tiene un sabor distinto porque tiene diferentes ingredientes. Yo igual te muestro, si llego ahora, cómo la hago yo, como para que tengas una receta. Lo pinto y se va al horno. Y ahora cuidado, porque la barbacoa tiene azúcar y se puede caramelizar y quemar fácilmente. ¿De acuerdo? Tengámoslo en el horno, así se empieza a dorar. Bueno, algunas cosas. Papa. Bueno, mirá, te la voy a hacer. Básicamente, la voy a hacer hecha. Yo agarro. Barbacoa oso. Ketchup. La base es el ketchup. Ahí. Ketchup. Aparte del ketchup, la barbacoa utiliza puré de tomate. Ketchup, puré de tomate. Aparte del ketchup y el puré de tomate, algunos utilizan diferentes azúcares, glucosa, etcétera. Yo le voy a poner miel. Acordate que la receta directamente con las cantidades la podés bajar del Play Store de Quemaniana. La aplicación es Quemaniana. Ahí tenés todos los datos. Le vamos a poner mostaza. Es la típica mostaza francesa. La que es picantona es la que lleva. Aparte, vamos a ponerle en este momento un poquito de comino. La vas a condimentar pimentón y orégano. ¿Sí? Pimentón, comino y orégano. A partir de acá hay un montón de especias que le pueden poner distintas según la marca de la salsa barbacoa. Yo estoy haciendo algo que más o menos todo el mundo pueda conseguir en todos los lugares. Le pongo esta salsa que hay nacional también. Esta es la Worst's Giard's Sauce. Salsa inglesa. La salsa inglesa es lo que lleva. Un poco de salsa inglesa. Ahí está. Este es el... A ver... El vinagre. Acá también hay gente que usa de manzana, de alcohol, perfumados y demás. ¿Sí? Un vinagre blanco o de vino. Cada uno ahí empieza a jugar con los productos. Y por último le agrego... ¿Vieron el ajo? El ajo tienen que hacer así. 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 Poner sal porque va a hacer que aparezca humedad. Y entonces también la sal lo que va a permitir es que qué? Que se haga pasta. Es el ajo crudo. No está asado nada para esta salsa. ¿Sí? Ahí va. Ahí. Ahí. Pasta de ajo. Pasta de ajo bien finita que quede. Si vos pones el ajo picado y querés que la salsa después quede fina, la tenés que qué? Tamizar. Si tenés pedacitos de ajo y demás y querés que quede súper fina, la tamizar. Yo puse la pasta y acá entonces sí llevamos a ebullición, cocinamos unos minutos, la salsa va a tomar todo el sabor de los ingredientes, la empriás y tenés la salsa artesanal, cacerita, hecha en casa. ¿De qué? Barbacoa. Bueno, si querés hacer el ketchup, otro día lo hablamos, cómo hacer ketchup en casa, que es todo su proceso. Dale, vamos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces esa es la barbacoa con que podés acompañar tus carnes, tus pollos, va para todo. Chicos, yo cociné las papas envueltas en papel aluminio, en el mismo horno donde cociné el cerdo. Si te olvidaste de cocinarlas, directamente lo que podés hacer con las papas es, si querés, hervirlas. Estas papas normalmente les pongo, las dejo con piel, yo las hacé con el papel y en alguna parte, la parte que tocaba, el piso del horno, la asadera, se carameliza. Y esto le da un sabor particular, está buena cuando son al horno. Agarro el pelapapa, es el pelapapa, el pisa papa de la abuela, el pisador, y le doy así. La pongo en un molde para qué, porque quiero que todas quedan iguales, si no la piso un poco y chao, si no me interesa que queden iguales. ¿Ves? La papa aplastada se llama. Esta es la base. Papa, pongo ahí las papas, la rompo un poquito, pero ahora la presiono para que tome la forma del molde. Papa aplastada. ¿Alguna duda? No. Las papas aplastadas quedan ricas, lo podés hacer en el horno o en una sartén. Agarrás una sartén, pones un poquitito de aceite, mezcla o de oliva, y las puedo dorar. Así. ¿Ok? ¿Me darás otra papa y lo que te llevaste? Quiero mostrarle una cosa a la gente que puede ser interesante, si no le molesta. Miren, esto es un detalle. Yo algo que hacía, recién me acordé, vio, me quedé y dije, ah, pero ¿cómo las hacía? Yo ponía la papa, la aplastaba, a ver si, está bien, las aplastaba y antes de sacarlas del molde, las papas ya cocidas, agarraba una cuchara, ¿sí? Que tenía doblada así y la presionaba acá en el centro. Ahí. Esta papa quedó como con una hendidura, ¿sí? ¿Saben para qué? Porque yo antes de... la voy a dorar. ¿Ves cómo se doran y queda crocante por afuera y tierna por adentro? Queda muy rica así, le pones sal, la comés y decís, yo qué rica papa esta. Bueno, ¿por qué hago esto? Porque esta hendidura es donde le agarro y le calzo esto, para que no se salga todo. Queso crema, bueno, acá me dediqué a picar panceta ahumada, la salteé y la enfríé, si la pongo caliente se funde el queso crema. Agarré también un poquitito de queso parmesano, cebollita, la cebollita es la verde. Pimienta, cebolla de verde o pimienta, que la crema esté caliente. Y un cucharón, hay otro recipiente que voy a poner, el queso cheddar lo voy a poner en una cacerolita. Ah, Huguito, no lo veía venir. Ahí está, mirá, esto tiene que quedar rico. Sí, se ve. Ahí. Muy bien. Ahí va. Ahí vamos. Está mal a comer a cucharadas. Se deja más que se deja. Mirá, las papas, las doro de un lado y del otro. Acá es un poquito de crema de leche. Estoy usando el queso, viste, cheddar que compras en el super ese que viene en pote. No es la barra, pero si usás la barra rallada. Este a veces es mucho más accesible y te sirve, te sirve porque queda rico. De última, vienen los amigos y dicen, che, qué bueno que está esto. Y bueno, un poquito de crema de leche. La salsita cheddar. El quesito se va ahí, haciendo de a poquito. Un poquito, vamos a ir mezclándolo. Ahí se va, se va a ir incorporando con la crema. Lo que pasa, no le pongas un montón de crema porque si no, no le queda sabor a queso cheddar. Pero un poquito de crema para que vaya ahí fundiéndose. Damos vuelta a aquella, la que tiene la hendidura sin aplastarla. Acá, ahí estamos bien. Ahí está, si no me quemo. Mirá, ves que ahí empieza. Mirá, ves que ahí está. Ahí está. ¿Se ve? Va a estar buenísimo. Ya tengo todo preparado. En el horno tenemos el... Tráeme que le ponga un poquito más de la salsa. Vamos. Vamos, chinito. Mirá, ahí ya se estaba dorando, ¿ves? Se dora. Para que no se haga nada. Ahí. Ahora hay que tener cuidado en este momento, ¿eh? Que no se nos vaya a ir de las manos. Ahí está. Perfecto. Ahí. Muy bien. Horno. Salsa de queso cheddar. Las tortillas o la papa que está lista. Y acá hago lo siguiente, mirá. Esta es muy simple. Ustedes agarran el repollo. Acá el secreto es cortar el repollo bien finito. Para esto, cuchillo afilado o mandolina. Es el repollo blanco. Este repollo yo le voy a mezclar también zanahoria cortada fina. ¿Sí? Una vez que está zanahoria y repollo cortado fino, vamos a agarrar... Esta es la que le dicen coleslow. Podemos decirle ensalada de repollo y zanahoria. ¿Vinagre? Yo lo que hago es esto. A mí me gusta esta ensalada, pero esta parte me gusta prepararla antes. La noche anterior o dos horas antes. Yo le pongo el vinagre y cada rato la guardo en la heladera. Pero cuando me acuerdo, voy y la mezclo. Acordate que el vinagre se va a ir hacia el fondo siempre. Pero la mezclo. Lo que pierdes un poco de aire, es la misma cantidad. Es como que queda... ¿Viste lo que le pasa a muchas ensaladas? Que las adelezás y se vuelven un poquito más tiernas. No queda como llena de aire y tan, tan crocante. Entonces, esta es la ensalada. Queda así. Se ve un rato después. Cuando la ensalada está de esta manera, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a preparar el aderezo. Ya tiene el vinagre. Yo le pongo mayonesa para hacerlo en casa. Mostaza. Azúcar. Yo le voy a poner... El azúcar también se la podés poner... ¿Te acordás cuando pones el vinagre? Le pones azúcar y se transforma en un almíbar. Como tienen muchos picles y demás, que es un almíbar dulce. Entonces, le pones todo esto. Ahí. Perfecto. Una vez que está, entonces tenemos mayonesa. Mostaza. Un poquito de salsa picante. Más o menos, depende tu gusto. Si no te gusta la salsa picante, no le pones. Y lo otro que tiene, que hay nacional, es rábano picante rayado. Este es un aderezo también. Se compra en el supermercado, en el mercado chino. Es rábano picante rayado. ¿Sí? Es de origen normalmente los alemanes utilizan mucho esto. Bueno, si lo tenés y lo pones, las ensaladas que comas de estas muchas veces en algún restaurante, que decís, qué rica que es esta ensalada en el restaurante, ¿por qué en casa no sale así? La diferencia es nada más el condimento. Tiene seguro esto, el rábano picante que viene rayado. Son esos rábanos grandotes que se rayan y se encurta un poquito. Se prepara este aderezo. Entonces, con este aderezo, acordate que mi rábano, ya qué es lo que tenía. Azúcar, tenía el vinagre. Podés ponerle sal, pero atenti. ¿Qué puse? Mayonesa industrial ya está condimentada, entonces cuidado con la sal. Dos palmas y arriba y arriba ya hay coros que arrancan, que dice, que dice. Que bate, que bate. Ahí. Que chocolate. Aderezas bien. Vas a empezar a mezclar. Que bate, que bate, chocolate. Ahí está. Esto era mayoresa, ¿no? Eran los uruguayos, ¿no? No. No eran uruguayos, ¿eh? Era un meta los hermanos uruguayos. Hace muchos años ya. Miren. Ay, mira, qué serio que está agregando. Ay, ¿a mí? A mí, qué serio. Y mira, pumba, ahí está. Digá. Vead. Ahí va. Ahí va. Está enloquecido, va. Vente a su mirada, en mis ojos se clagó, sosteniendo la mirada. Se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara. Y a la pieza me agarró. Mayonesa. Yo me mandé como si fuera de la cabeza. Vagonesa. Todo lo que había tomado se me estudió pronto a la cabeza. Vagonesa. Yo me mandé como si fuera de la cabeza. No sé ni cómo me llamo, ni dónde vivo. No sé dónde me va. Si me interesa. ¡Oh! ¡Qué bate, qué bate, qué bate! ¡Qué bate, qué bate! Muy bien. Y ahí viene. Ahí está. Y algo que esto rápidamente se puede quemar. Que no se queme. ¡Oh, Yari! ¡Qué bueno eso! Es increíble. ¡Bate, qué bate! Muy bien. Esta era la prueba de siempre. Está tierno o no, esto lo marca. Fíjate. Pero quema. Y los huesitos van bien. No hay problema. ¿Sí? Podemos cortar. Esta parte de abajo es sin huesito. Fíjate. Pero, upa, salsa barbacoa. Y decimos. ¿Qué? La chistesa de la barbacoa lo hizo... ¡Aguien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué tal las papas? Barbacoa. Perfecto. Este es lo que sería el rack. Los huesitos que se desarman. ¡Bravo, Ariel! Perfecto. Mirá, eso quedó muy bien. Esto es lo que te decía. Cuando estás listo en el plato, vamos a agarrar... Fíjate, ¿eh? Esto es lo que te decía que podés hacer. Las papitas. Las papas doradas. ¡Bravo! ¡Eso! Mirá, sí, las papas se hacen así. En la hendidura. Porque se va a empezar a fundir el queso. Le ponés la mezcla de panceta, queso crema... ¡Gracias! ¡Eh! ¡Gracias! Y cuando va a la mesa decís... ¡Gracias! ¡Buen apetit! ¡Gracias! ¡Bravo! Ahí está. Está tranquilo, Mauricio. Esa es la salsa cheddar. Disfruten de este día. Señores, esto fue porque mañana... ¡Nos vemos mañana! ¡Gracias a la mesa por la buena onda!